La gente que integraba ese grupo y vino, humilde como es hasta ahora, tan buen tipo que dan ganas de bofetearlo a veces, decir, pero ¿por qué sos tan bueno? Sí, un poco más malo. Y bueno, es Oscar Moyano, el Gato Moyano. Gracias, Ruto. Nadie, muy amable. Son mentiras todas. Vamos, ¿está bien? ¿Listo? Un, dos, tres, va. 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 Un, dos, tres, va.